Bien, en línea estamos con María Eugenia Catalfamo, quien es senadora nacional por San Luis, para hablar acerca del tratamiento del proyecto de ley del presupuesto nacional veinte veintiuno que fue aprobado el día de ayer, bueno después vamos a contar allí que fue lo 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 que sucedió porque vuelve a a diputados, pero se se trató el día el día de ayer. Eh Eugenia, ¿Cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Buen día para usted y para toda la audiencia. Qué tal Eugenia, un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, se le dio entonces el tratamiento del proyecto de ley del presupuesto veinte veintiuno, era muy esperado, eh, y bueno, es necesario para cualquier gobierno, ¿No? Tener un presupuesto. Sí, la verdad que sí, es un acto democrático que llevan adelante los los gobiernos para los próximos años, digamos, nosotros ahora a fin de este año dos mil veinte votamos el presupuesto para el próximo, estimando cuál va a ser la recuperación de la economía, cuál va a ser la inflación, en qué en qué número se va a encontrar el el dólar, digamos, y todos los componentes que afectan y que nos afectan como nación en 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 esta vida democrática que tenemos, pero también lo que nos sirve para poder desarrollar a una nación y a nuestro país. Así que sí, era sumamente esperado poder debatir este este presupuesto que principalmente es federal, es inclusivo, la verdad, y por primera vez en la historia de nuestro país lo va a atravesar la perspectiva de género de principio a fin. Así que realmente fue un debate sumamente esperado donde todos pudimos exponer distintas cuestiones que hacen a esta ley de ley. Diputada, en en la en la votación lamentablemente no todos votaron o van a votar pensando en San Luis, en lo más conveniente para para San Luis. Algunos tal vez que se olvidan de 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 dónde vienen, o mejor dicho, de dónde salen, de de quiénes les ha dado la posibilidad y a quién representan. Hago referencia puntualmente a a al senador Claudio Pollo y de Juntos por el Cambio, que que parece haberse olvidado de que representa al pueblo de San Luis, más allá de los colores políticos. Sí, yo la verdad que cuando lo escuchaba hablar me da un poco de tristeza que un ex gobernador de de nuestra provincia, el cual el pueblo de San Luis, digamos, le dio tanto, hasta le dio la posibilidad de que lo represente, en esta ocasión que es la primera vez en donde San Luis recibe tantos recursos, porque recibe recursos para distintas áreas, pero por sobre todas las cosas para obra pública e infraestructura, que sabemos que cuando se destinan recursos para obra pública, hablamos directamente de mejorar la calidad de vida de las personas, de aportar crecimiento y progreso a nuestra provincia, pero también de otorgar puestos de trabajo directos e indirectos, porque son muchas las familias que se deben haber beneficiadas cuando esas obras se realizan, porque recordemos que por más de que el dinero sea de nación, cuando las obras se realizan en nuestra provincia, se toma gente de nuestra provincia para poder llevar adelante esas obras. Claro. Entonces, la verdad es que tengo que admitir que me da un poco de tristeza, incluso porque puso por delante cuestiones políticas y partidarias, y no este beneficio común que es para miles y miles de puntanos como van a ser las obras que están proyectadas en el presupuesto. Claro. Bueno, lamentablemente algunos prefieren no publicar sus discursos dentro del Senado, porque obviamente no quieren que el pueblo de San Luis, esto lo digo también con una opinión personal, no quieren que el pueblo de San Luis sepa qué palabras se usan dentro de sus discursos dentro del Senado, no en este caso, y no apoyando, como decías, Eugenia, una ley de presupuesto nacional que dentro de tu discurso decías, hablabas de la decisión del Gobierno Nacional de reparar una injusticia con respecto al federalismo, ¿no? Y es una lástima que no, desde nuestros, digo, no voy a decir nuestro porque es ponerlos a todos, digo, de un representante, ex gobernador de nuestra provincia, no haya querido apoyar el federalismo que se está teniendo en esta nueva Argentina, ¿no? Exacto, lo que pasa es que la verdad es que nosotros un poco ya nos esperábamos en esta situación porque en diputados la oposición se había obtenido. Ahora, votar en contra es completamente distinto, votar en contra es directamente votar en contra de los intereses de San Luis y verdaderamente no es una cuestión que me enoje ni nada por el estilo, es como te decía al principio, sinceramente da un poco de tristeza e incertidumbre porque de verdad que es la primera vez que San Luis va a recibir tantos recursos, tenemos que recordarle a la gente que normalmente siempre se arma como un ranking de los recursos que reciben las provincias. En el año 2019 San Luis se encontraba en el puesto número 22, hoy se encuentra en el puesto número 3, o sea, verdaderamente es mucho lo que ha cambiado la situación de un año a otro y esto se debe a que existe por supuesto un buen diálogo y una buena relación de parte del gobierno provincial de Alberto Rodríguez Sá con el gobierno nacional, pero también se trata de que tenemos un gobierno nacional que trata de gobernar de manera mancomunada con los gobernadores y esta es una situación quizás un poco atípica, hasta incluso se ha avanzado muchísimo respecto del pago de la deuda y lo decían los propios senadores de otras provincias que también tienen fallos judiciales como Córdoba y Santa Fe, particularmente el senador por Santa Fe mencionaba cómo San Luis había avanzado respecto de el posible pago de la deuda Nación San Luis, que recordemos que cuando se amplió el presupuesto del año 2019, hace muy pocos meses, creo que fue en agosto de este año, se incluye un artículo, artículo número 11, donde le da las facultades al poder, perdón, al jefe de gabinete de ministros de Nación, para que pueda restignar partidas teniendo en cuenta el pago de la deuda. Y ya hay un compromiso de que se va a pagar por etapas. Entonces, en aquel momento se incluyeron 7.500 millones de pesos. Ahora, en este presupuesto, se incluyen 7.500 millones de pesos más en concepto de transferencia del tesoro, de transferencia de fondos. Y claramente eso, si bien no dice en concepto del pago de la deuda, está, es una herramienta, digamos, que sirve para este tema. Y también sabemos que a medida que van pasando el tiempo y las cuestiones que van sucediendo, porque por ejemplo, nadie esperaba que en el 2020 tuviera una pandemia. Claro, sí, sí, sí. Las partidas se van resignando también de acuerdo a lo que va sucediendo en un país. Entonces, bueno, son todas cuestiones que, que, que obviamente, él, él está en la comisión de presupuesto, entiende perfectamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto, sabe que si por ahí no se coloca específicamente una obra, no significa que no esté, porque ya hay un compromiso asumido, sino que, eh, sino que las partidas se van a ir reasignando a medida que pase, que pase el tiempo, este, como es la obra de la circunvalación, que se va a iniciar ahora en diciembre de este año, por eso no está asignando en el próximo año. Bueno, en fin. Sí, sí. La verdad que son varias cuestiones que, que está bueno poder aclararlas o o mencionarlas para, para que la gente también sepa de qué hablamos cuando tratamos un presupuesto de estas características. Senadora, preguntarle, eh, ¿cuál, cuál es el motivo por el que vuelve a, a diputados el, el, el proyecto? Bueno, ayer el miembro informante de nuestro bloque, que es el senador presidente de la comisión de, de presupuesto, explicaba que, eh, esas son todas cuestiones que se manejan por sistemas digitales. Y sabemos que a veces la, 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 la cuestión digital no juega malas pasadas. Cuando se envía el presupuesto a la Cámara de Diputados, ya faltaban unas planillas, cuando llega senadores también. Entonces ahora esas planillas se incorporan para que ninguna provincia se quede sin las obras que ya estaban proyectadas. Eh, se incorporan, el Senado ya se aprobó, y ahora vuelve a diputados para que se puedan aprobar simplemente esas planillas, porque en realidad el presupuesto ya pasó. Uh-huh. Bien, 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 bien. Eh, claro, pero, eh, ya digo, esto para, para dejarlo en claro, digo, lo aprobó ya diputado, lo aprobó el Senado, vuelve solamente diputados para agregar estas planillas, pero el presupuesto ya. No, no se modifica. Ya está aprobado. Sí, sí, ya está, ya no va a sufrir ninguna otra modificación. Bien, bien. Eh, bueno, eh, senadora, le queremos agradecer, como siempre, la, la amabilidad de, de, de atendernos, eh, y bueno, la verdad que, eh, es, es importante que la voz de San Luis esté representada de esta manera, eh, y bueno, felicitaciones por, por la aprobación del presupuesto. Bueno, muchas gracias, chicos, que tengan buenas jornadas. Gracias. Buenas jornadas, muchas gracias.